Y continuamos con Emanán Romero, tema petrolero, sanciones, dos preguntas quedaron en el aire. Uno, ¿qué pasó con esa refinería que Venezuela reconstruyó y ahora resulta que ni siquiera tiene la mayoría de las acciones en la refinería que lo pagó todo Venezuela? ¿Qué sabemos? Mira, Leopoldo, esa es una vergüenza inmensa de tantas que hemos vivido los petroleros en estos últimos 19 años, pero esa copó el vaso. Venezuela, como tú dices, fue de las primeras inversiones que hizo, inclusive primero que en el propio país, que fue la reconstrucción, o como decimos nosotros, el de repotenciar la vieja refinería Cienfuegos en la isla de Cuba, que la había construido Rusia durante la época de la Unión Soviética, pero que no podía procesar sino crudo soviético, que eran muy especiales, el Ural y esta cosa, pero aquí en la región lo que tenían, y de Venezuela, era el crudo pesado. Entonces hicieron una inversión que la hizo Venezuela, casi 500 millones de dólares para poner el equipamiento. ¿Cuba no puso nada? No puso nada, y Cuba se quedó con el 51% y Venezuela con el 49% y hizo toda la inversión. Ahora llegó y le dijeron, como tú estás atrasado en los pagos, después que Venezuela le ha pasado más de 100 mil millones de dólares en petróleo, que no han pagado nunca, además de los otros negocios, entonces como te demoraste, yo he tomado tu porcentaje, te la nacionalicé, pues. Así. Ahí es cuando yo digo, aquí en confianza, Maduro es un traidor a la patria. Indudablemente. Es un traidor a la patria. Ustedes se imaginan haber hecho esto y bajar la cabeza constantemente. Es que ni siquiera sacó un comunicado de protesta. Sí. O sea, ¿y dónde está la conspiración internacional que habla Maduro? El conspirador es él. Un segundo punto dentro de eso, ¿cuáles son unas nuevas sanciones que pueden golpear a Venezuela? Bueno, como te dije antes, son las dos que se llama el embargo petrolero. Hay el embargo de la exportación, cuando tú tienes 150 mil barriles negativos no te pueden hacer nada porque ya no tienes que vender. Pero donde sí hay todavía la dependencia es en la compra de los refinados que vienen de refinerías norteamericanas, es más o menos como 150 mil barriles. Si los Estados Unidos llegaran a imponer la sanción de impedir o parar las exportaciones, puede llegar a la parálisis del transporte nacional, que hoy día está casi paralizado. La gente no anda en bus, sino en camiones como animales. Ahora imagínate tú, por supuesto, mucha gente dice, no, los traders lo traen, lo traen de África y de Rusia. Los Estados Unidos cuando dice, el que trague un barril se las va a ver conmigo, la gente dice, bueno, momentico, por unos barrilitos, no. Yo creo que esa sería letal. Obvio que va a afectar a la población, más de lo que está ahorita, que van unos camiones de volteo sin seguridad y sin nada, pero esa sería de corto plazo el efecto. Tú no puedes paralizar ni los tanques de las Fuerzas Armadas, ni los buses, ni los camiones, ni nada de eso. Lo cual complicaría la situación del venezolano y demandaría una vez más una intervención humanitaria. Indudablemente que después de eso tiene que venir la intervención humanitaria, espontánea o forzada, porque no tiene de otra. Bueno, hemos hablado, vamos a cargarnos de optimismo, vamos a suponer, como evidentemente creo yo va a ocurrir, nosotros vamos a salir de Maduro, vamos a salir de esta pesadilla, cómo se recupera la industria petrolera. Tómate el tiempo que tenemos los recursos, tenemos los talentos, la gente que se nos fue, es recuperable, estamos hablando de una nueva tecnología, tú que eres consultor internacional y conoces varias industrias petroleras, ¿qué podemos hacer con nuestra golpeada PDVSA, saqueada, por donde han pasado bandas de fascinerosos, sin la preparación y sin el conocimiento necesario? ¿Qué podemos hacer? Sí, mira, el modelo estatista en Venezuela, obvio, se inauguró después de la nacionalización en el año 76. Ya tenemos 42 años de ejercicio del modelo estatista. Previamente teníamos las multinacionales y teníamos una CBP que estaba aprendiendo y estaba creciendo. Después de este ejercicio del modelo estatista, donde por 30, 25 años construimos una de las empresas más importantes y mejor gerenciadas en el mundo, como fue PDVSA por todos los rankings internacionales, y después se destruyó, ahorita está en etapa combatosa, absolutamente metastasiada. Yo soy de los que piensan que es imposible revivirla. Y lo que es más, debido a que ha sido detectado, donde ha habido movimientos de lavado y de droga por algunos de estos criminales que la gerenciaron y la presidieron, que no solamente se robaron el dinero, sino que la metieron en los libros. La contaminaron. En los expedientes internacionales. No va a haber ninguna empresa internacional que quiera venir a asociarse sin antes hacerle lo que llaman el due diligence, pero eso no lo va a pasar y van a evitar y tendríamos que crear otra. Entonces, el otro elemento es que nos quedan 20 años de vigencia al petróleo como el energético preponderante en el transporte. Ya los chinos dijeron que para el año 30 prohibido usar gasolina y diésel en automóviles. En Londres dijeron al año 40, en París el 35. Ya es un hecho que nos quedan 20 años aproximadamente. Entonces, vamos a perder esos últimos 20 años reconstruyendo un ente que está metastasiado. Yo soy de los que piensan, habiéndose eliminado los grandes monopolios como el de Pemex, el de Petrobras, no tiene absolutamente ningún sentido. No tiene sentido entonces volver a hacer una enorme PDVSA, sino hacer qué, coaliciones con empresas privadas, traer capital de afuera, tecnología, eso. Crear un regulador como la NH en Colombia, la Agencia Nacional de Corburio, el CNH de México, la Agencia Petrolera de Brasil, que ponga las reglas en juego, que supervise la interacción de ellos con activos del Estado y darles la oportunidad para que reactiven y en la medida que empleen más venezolanos y que de la diáspora muchos regresen. Y a estos darles la oportunidad que hagan compañías de capital abiertos, que las pongan en la Bolsa de Caracas, donde los tenedores de bonos de PDVSA y de la República los puedan aportar como pago al alquiler o a la compra de esos activos y se genera trabajo, no hay de otra. Tenemos que darle la oportunidad al sistema privado, que era el que traíamos hasta el 74. Ahora, qué gran ironía. Bueno, nosotros crecimos con empresas petroleras en manos de holandeses, norteamericanos, ingleses, Shell, Creole, o sea, el estándar, todo, Menegrande, todas aquellas empresas grandísimas. La gran lucha fue por la nacionalización de la industria. Se veía como a partir de eso nosotros vamos a ser la gran potencia. Se nacionalizó la empresa, la empresa se manejó con ingenieros, con talento venezolano. El mundo político se apoderó de la empresa, llegó un fascineroso, se aprovechó de los precios del petróleo, prometió villas y castillos, servicios para todo el mundo, casa sin tener que trabajar. Todo el mundo venía a disfrutar del dinero venezolano. Y hoy estamos hablando, Ebanán, de una empresa que probablemente le quedan 20 años y que esos 20 años, la única forma de capitalizarlo para beneficio de todos los venezolanos es a través de la empresa privada. Indudablemente, sobre todo por reactivar fuentes de trabajo, tanto en las que se van a quedar y que deberíamos dejar que han pasado estos 20 años de sufrimiento en toda esta situación. Tú no los puedes sacar, ni chinos, ni rusos, ni italianos, ni franceses. ¿Vivirás con ellos? Pero vas a crear más, vas a abrir para los propios venezolanos y los propios empresarios. ¿Tú eres optimista? Sí, sí, damos ese paso, sí. Lo que pasa es que muchos no están claros y el mundo político, sobre todo, quiere una empresa estatal... Para seguir teniendo el poder. Capturarla y tener poder. Y después de la experiencia que pasó en Venezuela, otra cosa es que el pueblo, ¿no? Hay que enseñarlo, hay que decir. Espero que haya aprendido, ¿no? Que muchas de las razones por las cuales caímos donde caímos es porque había una empresa que fue capturada por un grupo criminal, delincuencial, y se aprovecharon, hicieron la mayor transferencia de dinero de una empresa del Estado a bolsillos privados. Gracias, Ebanán. Ojalá hayamos aprendido la lección. Buenas noches. Este fue Entrevistas EBTV en esta oportunidad con Ebanán Romero. Entrevistas EBTV.